Contorno de nariz tipo coreano o doujin Bueno, esto es algo increíble porque hasta tiene lo de la partecita entre la nariz y los labios Así que lo voy a intentar, miren que lindo le quedó Así que voy a empezar con las dos rayas al principio De donde está la larguita de la nariz Camila se despertó y me espanto Ay bueno, ahora voy a hacer una bolita en la puntita del nariz Y lo demás ya es rellenarlo de las orillas con el corrector Y en medio de otras dos rayitas y rellenar la puntita de la nariz Y se me olvidó ponerlo de en medio de entre la nariz y los labios Así que voy a pasar a difuminarlo Y después de eso también voy a pasar a difuminar el corrector de esta manera Y después de eso una vez ya difuminado el corrector Voy a pasar a sellar todo eso Y voy a dar otra pasada porque pues como que no me quedó muy bien Y lo voy a extender un poco más hacia mis ojos, mis ojeras Y también en la barbilla Y ahora voy a pasar a difuminarlo con una esponjita Y después ahora sí voy a pasar a sellar todo eso Primero voy a contornear, a rellenar todo eso Contornear con polvo Y después voy a sellar con polvo de polvo suelto Y una vez dejado unos segunditos, unos minutitos Voy a retirar y este sería el resultado La verdad es que la técnica que es entre la nariz y los labios me quedó bien Le doy 9 de 10 Bye Te invito a que te suscribas a mi canal Y activar la campanita de notificación de esta forma Seleccionando todas para que no te pierdas ninguno de mis videos Gracias por estar aquí Te cuidas mucho, te portas bien y que tengas un excelente día Te invito a que te suscribas a mi canal